La división AFC West ha sido dominada por los Kansas City Chiefs desde 2016, incluso antes de que Patrick Mahomes fuese seleccionado por este equipo. Llevan ocho títulos divisionales consecutivos y tres victorias de Super Bowl desde entonces, las dos últimas de forma consecutiva. El resto de los equipos han intentado de varias formas hacer competir a esta división y debo decirlo que no han tenido nada de éxito. Ya llegó Sean Payton a Denver, recientemente Jim Harwood se integra a los Chargers y los Raiders están buscando que su head coach interino de 2023 sea la respuesta a su futuro. ¿Será suficiente para ver algo distinto en 2024? ¿Cuáles son las necesidades de cada uno de ellos para mantenerse en la cima o para ganar la división? De esto estaremos hablando esta ocasión con un invitado especial, muy feliz por cierto, pero que lo consideramos de casa. Estas son las necesidades de los equipos de la división AFC West rumbo al draft NFL 2024. Y amigos, amigas, bienvenidos a este show en el que vamos a estar desmenuzando la AFC West rumbo al draft 2024 en términos de necesidades. Y quiero presentarles un invitado especial, como ya lo dije, es de casa, está muy feliz. Y cómo no, si viene de dos temporadas consecutivas en las que no conoce más que el título de Super Bowl. Aquí está con nosotros Ibis Aburto. ¿Cómo estás, Ibis? Bueno, pues tú lo dices, con sonrisa de oreja a oreja ya se me trabaron los músculos, no se me quita desde el febrero pasado. Y obviamente pues la traía ya desde el año pasado, así que no me duele, ya simplemente ya es una actitud natural la que traigo con esta sonrisa de oreja a oreja. Así como todo el Chiefs Kingdom. Pero ya en serio, muchas gracias mi estimado George por invitarme, sobre todo por la etiqueta de especial. Y quiero decir que después de todo esto, todo lo que sucedió después de la temporada con este servicio de información, debo decir que qué bueno que me dices que soy como de casa porque por unos días me sentí así como en el limbo, como que no sabía yo hacia dónde estaba mi hogar, dónde estaba sobre todo el hogar del Chiefs Leaders. Pero entonces, caray, ya, me das mucha certeza con esa cuestión. Sí, digamos que Ibis salió por unos cigarros y pintamos la casa de otro color, regresó y se sintió un poco desubicado. Eso fue lo que sucedió, Ibis, es la realidad. Pero sí, definitivamente sigue siendo de casa. Bienvenido a Game Managers, este canal donde platicamos también de NFL. Y bueno, en esta ocasión estamos en On The Clock, este show en donde platicamos mucho de draft, de prospectos. Y esta ocasión es momento de hablar de las necesidades de la AFC West. Cuatro equipos que realmente tres se la han pasado de noche, uno muy feliz como son los Kansas City Chiefs. Y vamos a empezar en el orden del draft, en el orden de aparición. Porque bueno, los primeros que van a estar en el reloj van a ser los Ángeles Chargers Ibis. A ver, esto es el parteaguas de una nueva era con la llegada de Jim Harbaugh. Llega como head coach, por fin lo vemos de regreso a la NFL después de su paso por Michigan, que viene de ser campeón justamente en college. Y vamos a hablar un poquito de las salidas y llegadas de este equipo, aparte de Jim Harbaugh. Tenemos, en el caso de las salidas, talento interesante. Me parece que también esto habla de lo que viene en el futuro para esta franquicia. El caso de Keenan Allen, que lo mandan prácticamente a Chicago. Mike Williams, otro prospecto que llegó con mucho talento a este equipo, pero que realmente las lesiones no lo dejaron mostrarse al 100%. Y alguien que también sorprende, Austin Eckler, la salida de este running back. Son tres piezas importantes. También tenemos a Eric Kendrick, que sale de este equipo. ¿Cómo ves estas salidas, Ibis, comparado con las llegadas? Porque, digo, llega Gus Edwards, no sé si sea un win-win o la salida de Austin Eckler y Gus Edwards. También regresa a Denzel Perryman después de su paso por Raiders y los Texans. Y un par de Titans que, digo, Will Disley tiene talento, pero nunca fue un Titan número uno. Y Hayden Hurst, que fue una selección primera ronda en el draft. Así es que, ¿cómo ves estas salidas y llegadas de los Chargers? ¿Les ves forma? ¿Les ves dirección? ¿Cómo ves esta franquicia? Pues mira, antes de que... Cuando llegó Jim Harbaugh, que ya sonaba mucho el nombre de Harbaugh, sale Bill Belichick también de los Patriots. Entonces yo decía que los Chargers tenían una oportunidad... Bueno, no una, dos oportunidades de oro para hacerse ya darle estabilidad a la posición de coach. Y no en cuanto a sistema, sino como tener una persona, una figura estable, que sabes a qué juega y no qué apuesta en situaciones importantes de cualquier partido, dependiendo de lo que le digan los números por el oído, ¿no? Las benditas analíticas. Exactamente. Qué bueno que lo pude dejar en claro, porque sí. Así como hace varios años decía yo, caray, ojalá este año llegue al fútbol americano. Bueno, pues llegó y de alguna manera le ha afectado a muchos equipos mucho más que a la mayoría. No son tantos todavía los que dependen tanto de eso, o se han hecho dependientes. Entonces, pero eso es de lo que sufrió en los últimos años la posición de entrenador en jefe en los Chargers. Ahora, tenían a Belichick y a Harbaugh. Belichick, por alguna razón, pues no es seleccionado, no es contratado por nadie, y se hacen de Harbaugh. Entonces, vaya, hicieron creo lo correcto. Cualquiera de las dos opciones era para mí la correcta. Toman a Harbaugh, y cuando llega a Harbaugh, yo siento que este equipo de inmediato se erige como una seria amenaza. En 2024, en 2024, estoy hablando para la próxima temporada, para los Chiefs. Sin embargo, vienen las salidas que ya comentas, sobre todo la de Keenan Allen. Entonces, digo, entiendo que también estaban muy por encima de lo que era el límite del tope salarial, y aún cuando creció el límite, todavía estaban muy arriba, entonces había que tomar decisiones, pero creo que tomaron decisiones muy radicales. Entonces, cuando dejan ir a Keenan Allen y a Mike Williams, que como bien dices, las lesiones no lo dejaron, pero cuando jugaba lo hacía muy bien, me parece que ahí sí ya también bajó un poco la expectativa que yo me fijé sobre este equipo. Pero, esto quiere decir, y por las contrataciones que tienes en la gráfica, que van a ir por un receptor en una clase que trae muy buenos jugadores, muy buenos prospectos, en el próximo draft, ¿cuánto tardará Justin Herbert en poder tener química con estos receptores? Bueno, eso ya es otra pregunta, para después de mayo, ¿no? Entonces, creo que este equipo sí ha dejado ir mucho talento. Yo creo que Jim Harbaugh no está apostando a 2024, aunque hay talento para que sean contendientes a un lugar a playoffs, pero no creo que, con estas salidas, y también la de Austin E. Keller, que es un corredor que los Chargers como que a muchos o les gustaba y a otros no, o sea, no había punto medio con él, creo que sin estos tres jugadores que se fueron, creo que Jim Harbaugh lo que va a usar en 2024, lo va a usar para establecer lo que quiere empezar a generar, pero ya ahora sí a partir de 2025, pero es un equipo que tiene talento también a la defensiva, por lo menos con lo que mostró, con los nombres que tenía, no con lo que demostró, con los nombres que tenía en el roster en 2023, me parece que sí está listo para pelear por un boleto a playoffs, pero insisto, es Jim Harbaugh, y cuando Jim Harbaugh está en una banda de la NFL, las expectativas pueden crecer durante la temporada regular, entonces si está listo para pelear un boleto a playoffs, quizá por allí pudiera dar alguna sorpresa, pero ahorita no lo veo, a reserva de lo que hagan en el draft, como aspirante a ganar el título de la división. Y es que las expectativas con Jim Harbaugh son altas, lo que hizo en San Francisco en su primera etapa como head coach, pues la verdad es que transformó esta franquicia, y además no llega a una situación tan compleja, es cierto, es un equipo 5-12, fue el récord de 2023, sin embargo llegas con un coreback franquicia que necesita un empujoncito realmente, y creo que Jim Harbaugh con sus antecedentes de haber jugado como coreback, me parece que puede hacer una buena mancuerna en este equipo, estoy de acuerdo, creo que una de las necesidades más grandes que tiene este equipo son wide receiver, y en la posición número 5, considerando que posiblemente las 3 o 4 selecciones de draft sean corebacks, estás hablando que puede llevar al mejor o al segundo mejor, y es cuestión de gustos, ya lo he dicho, Marvin Harrison Jr. o Malik Nabors, podrían ser esos dos jugadores que lleguen a recibir pases de Justin Herbert, ¿cómo ves esta situación? No, pues muy bien, te digo, tienen como decías, tienen la posición, una posición alta, en el draft, y eso les va, y aparte la posición de receptor, tiene mucho talento en esta clase, entonces, vaya, de nueva cuenta, así como decía que les sucedió con la posibilidad de tener a Belichick, o a Harbaugh, de nueva cuenta, tienen un panorama favorable, como dices, tiene que caer uno de los dos prospectos más altos en la posición de receptor, pero aún así, si por algún designio ahí de algún gerente general, no logran tener a esos dos primeros, van a tener a un jugador de calidad, si es que realmente van por un receptor, que creo que es más que cantado, después de haber dejado ir a dos, pues, no quiero decir pesos pesados, pero sí jugadores, que marcaban diferencia a favor de los Chargers, sobre todo, Keenan Allen, y ya decía yo de Mike Williams, cuando estaba sano, Sí, y bueno, ellos tienen tres picks en el top 100 de este próximo draft, tienen nueve picks en total, pues prácticamente cuatro, porque su cuarta selección es la 105, entonces, tienen material para trabajar en este próximo draft, y como bien decías, creo que no vamos a ver un cambio radical, aunque tampoco los veo ganando solamente cinco juegos en 2024, pero sí es un plan a futuro, no es enderezar la franquicia de un año al otro, sino darle forma para que los siguientes tres años puedas tener ya un equipo competitivo, ¿qué otras necesidades tú ves en estos Chargers que podrían aplicar en este top 100 del próximo draft? Quizá reforzar un poco la línea defensiva, porque ahora que decías que no es un equipo para ganar cinco partidos, bueno, menos de cinco, o cinco o menos partidos, y que yo te comentaba que están listos, creo, por los nombres que hay en el roster, para buscar algo más que simplemente un récord favorable, me parece que si ayudara en la línea defensiva, no estaría mal, ahora, tienen, bueno, dependiendo, dependiendo de dónde veas, si es el depth chart de la página oficial del equipo, si es este otro depth chart, ponen a Joy Bossa como ala defensivo externo, bueno, ala defensivo, o como linebacker externo, ¿no? Pero como sea, necesita ayuda de alguien en la línea frontal, sobre todo en la parte interna, pues para tener un poco más de libertades, ¿no? Te voy a ser sincero, para mí, y creo que es una percepción que se tiene en general, los Chargers, sobre todo en la defensiva, creo que sí, pensaba que esto sucedía, bueno, no pensaba hace muchos años que me di cuenta que esto también sucede en la NFL, y no solamente en el fútbol, pero creo que sí, se dice, le tendieron la cama al coach Daly, ya no querían jugar para él, por muchas cuestiones, entonces creo que sí, no jugaron al rendimiento, o al nivel que ellos pueden jugar, digo, está Khalil Mack, que no es cualquier jugador, Joy Bossa se lesiona muy seguido, pero de alguna manera, cuando también está en el campo, tiene, vaya, se ha hecho sentir, Entonces, hay jugadores que pueden, digo, está Derwin James, también que no, que es uno de los, para mí, los mejores safeties en la NFL, y está el esquinero a Sante Samuel, creo que con esa base, los Chargers pueden hacer mucho más de lo que hicieron el año pasado, bueno, cualquier cosa que hagan va a ser mucho más, pero, pero pueden hacerlo, ahora sí van a tener, creo que, la motivación de hacerlo, este, con un nuevo coach, entonces, creo que en esa área, me parece que sí, la línea defensiva, necesitaría un pequeño ajuste de tuercas, y nunca está de más, también, poner profundidad, en la línea ofensiva, ¿no? Ahí está, pues, vamos a avanzar, ahí están los Chargers, ustedes amigos, si ven otra necesidad, déjenlo en los comentarios, y vamos a avanzar, al equipo, siguiente de esta división, que va a seleccionar, en el pick, número 12, y en el pick número 12, como ya lo dije, son los Denver Broncos, señores, señoras, y señoritas también, vamos a analizar, lo que han hecho, los Denver Broncos, que se metieron en una situación, complicada, desde que, supimos que Russell Wilson, ya no iba a ser parte de este equipo, lo iban a dejar en libertad, y por términos de salary cap, bueno, tuvieron que, reducir ciertas, bueno, en el roster, tuvieron que, quitar, algunos jugadores, darles las gracias, otros cambiarlos, pero bueno, vamos a platicar de ello, sale Russell Wilson, no tuvo la química, no convenció a Sean Payton, y bueno, ahí hay un hueco, que creo que vamos a hablar, con Ibis, pero, esto lleva, a tomar decisiones, la salida de Justin Simmons, un safety, que, pues ya llevaba varios años, habíamos dado, una gran calidad, era uno de los consentidos, de la afición, Jerry Judy, lo mandan a Cleveland, por dos selecciones de draft, también sale, Chris Manhurst, Titan, que llegó el año pasado, Lloyd Cushenberry, que viene de su mejor año, con los Denver Broncos, y se va a los Titans, y Jossie Jewel, que me parece que se va, a Jacksonville, quienes llegan, pues realmente, no esperamos muchos movimientos, después de, todos estos ajustes, que se necesitaban hacer, en el salary cap, pero, de los más relevantes, es Brandon Jones, safety, Malcolm Roach, que viene a apuntalar, la línea defensiva, Cody Barton, linebacker, y Matt Perth, me parece que viene, a darle profundidad, a la posición de tackle ofensivo, Ibis, es momento de hablar, de los Broncos, yo sé que te causa, mucha felicidad, vamos a hablar, de la posición, de coreback, tú los ves realmente, yendo, con Charles Stidham, como coreback titular, o, en el draft, vendrá el siguiente coreback, que en la semana uno, los Broncos, van a utilizar, ¿Me dejas hacerte una pregunta, antes de comenzar a analizar, esta situación, que me pones en la mesa? A ver, venga. ¿Cómo va la venta de garage, para poder juntar lana, para pagar todo el dinero, que tienen que pagarle, a un coreback, que ya no va a jugar con ustedes? Desafortunadamente. ¿Qué ha perdido? Ahí sí te puedo decir, que dinero, yo creo que es lo que sobra, ¿no? Hay que apegarse, al reglamento del NFL, en este caso, porque, bueno, llegaron los propietarios, pues la verdad, es que son empresarios, muy buenos, muy buenos en el negocio, y creo que dinero les sobra, pero, en términos de NFL, pues creo que, ni modo, vamos a tener que pagar el salario, para que jueguen Pittsburgh. Sí, yo por más que intento, este, ya no comprar, en ese supermercado, este, pues no, siguen ganando mucha lana, y pues creo que, pues no, mi flor del jardín, no les va a afectar mucho, que no esté ya, en ese precisamente jardín, color naranja, pero bueno, mira, creo que, me comentas, que si los veo con Jared Steedan, para comenzar la temporada, pues creo que no les va a quedar de otra, porque, digo, tendrían que dar, otra vez, digo, con sus respectivas proporciones, las perlas de la virgen, porque no tienen una selección, de segunda ronda, con la que puedan apoyarse, para hacer un cambio, y subir por un, este, subir un poco más, por un coreback, pues de los top, ¿no? que quizá también, es un escenario, muy favorable, para los broncos, porque no están tampoco, este, pues ni muy arriba, ni muy abajo, ¿no? Entonces, creo que no les va a quedar de otra, más que quizá jugar con Jared Steedan, a menos de que, insisto, por ahí hagan algún movimiento inesperado, y, pues, vaya, yo veo, yo veo como, además de la de Russell Wilson, que creo que, también pudieron haber aguantado, ahí no hubo química, entre el coach, y el coreback, ¿no? Entonces, sí es difícil pensar, que Sean Payton, quisiera aguantar, un año más, a Russell Wilson, para ver si podía hacer funcionar, pues, al equipo, a la ofensiva, a pesar de que Russell Wilson, jugó muy bien, vaya, quitas esa, esa cuestión, por obviedad, y me parece que, sí les va a lastimar, mucho más, la, la salida de Justin Simmons, no sé si, si Brandon Jones, tú conocerás, o habrás analizado, todavía mejor, esta adquisición, pues, si llega a ser un, llega a compensar, en buena medida, lo que será, lo que era el, el juego, el desempeño de uno, uno de los mejores safety's, en la división, por lo menos, entonces, creo que sí, creo que por ese lado, les va a lastimar, más de las salidas, la de Justin Simmons, lo de Jerry Steedham, vaya, pues, sería un volado, ¿no? Ver, ver qué, qué más pueden hacer, en el draft, y cómo puede hacer Sean Payton, de, de este coreback, pues, algo mejor, de lo que ya, ha enseñado, en los, en su carrera, en la NFL, ¿no? Sí, es, es un tema ahí, este, crítico para los Denver Broncos, porque, como bien mencionas, desde la posición 12, y sin mucho, eh, capital de draft, sobre todo temprano, porque solamente tienen 2, en el top 100, eh, es difícil verlos subir, y sobre todo teniendo a los Vikings, ahí en la posición 11, que ya se hicieron de otra selección, de primera ronda, eh, que es un candidato a subir, por, por coreback, los Giants se están metiendo, a la discusión, eh, entonces, eh, es muy complejo verlos seleccionar, al menos uno de los mejores 4 talentos, tendrías que pensar en un Bo Nix, o algo así, pero, eh, en la posición 12, me parecería muy temprano, así es que, vamos a ver qué hacen, pero, pues sí, creo que no hay de otra, en el caso de Jared Steedham, va a tener que ser titular, en 2024, y ver qué sucede, eh, y a quién empiezan a formar detrás de él, eh, hablaba hace rato de, de wide receiver, es otra de las, de las necesidades que tiene este equipo, Cortland Southern fue una máquina, el año pasado, fue clave en este, en esta racha positiva, que, que casi los mete en la discusión, eh, para entrar a los playoffs, pero, eh, Jerry Udy fue alguien que no acabó de convencer, eh, el año pasado llegó Marvin Mims, este, en la, en el draft, y lo poco que vimos a la ofensiva, realmente, gustó, este, a la afición, y sobre todo, a, a mucha gente que, que veía a Marvin Mims, incluso lo, lo hizo Pro Bowler, ¿cómo ves esta salida de Jerry Udy? eh, los ves tomando en algún momento wide receiver, temprano, tal vez tarde, porque, pues al final de cuentas, esta generación, esta clase de 2024, tiene mucho talento en esta posición. Es lo que te iba a decir, si, si, si hay, eh, posibilidad de tener, bueno, de, de tomar un receptor en una clase con mucho talento en esa posición, como bien comentas, pues mejor ayudar a Jared Steedham, ¿no? Este, con un receptor que también complemente, por ahí a Sutton, y que de alguna manera, este, le, le, le permita también a Sean Payton, ayudar, a, pues no sé si llamarle desarrollo, pero sí a que tenga un buen rendimiento, o Steedham, en la, en la posición de coreback, como, como dirían por ahí, de lo perdido, pues lo que se pueda hallar, ¿no? Y creo que la posición de, de receptor, pudiera ser una buena opción para, para reclutar a alguien con el, con el, en la selección 12 global. Podría ser una buena opción, wide receiver, y que nos sorprendiera un poco, y tal vez en la tercera ronda esperar a ver qué, qué talento hay de, de corebacks, y que sea como el, el que puedan desarrollar, ¿no? No necesariamente con la urgencia de ponerlo de titular en la semana uno, ¿no? Es que ya, realmente, el draft, yo, de entrada, creo que el draft, eh, está sobrevalorado. Ok, venga. de entrada, porque, bueno, y me voy a ir más por la cuestión de los mock drafts, y todo eso también, porque, con que te cambie la segunda, el, el, la primera selección global casi siempre es cantada, casi siempre, estoy hablando un, un noventa y, noventa, noventa y cinco por ciento de todos los reclutamientos que nos ha tocado ver, y si por allí la segunda o tercera selecciones globales, este, cambian de manos, ya se echó a perder cualquier mock draft, eh, entonces, por eso siento que, bueno, está muy padre jugar y todo, pero ya en la realidad, eh, me parece que ya a final, eh, el, el último tercio de la primera ronda, me parece que ya regularmente, es talento ya de segunda, lo que pasa es que hay treinta y dos equipos, ¿no? Y, y para llegar a ser el top, el, eh, un prospecto realmente top, tienes que ser verdaderamente bueno, y eso lo supe, digamos que lo tengo muy claro, desde que los Colts seleccionaron a Peyton Manning, en el noventa y ocho, o sea, necesita ser un verdadero fuera de serie, para poder estar, eh, considerado un top prospect, o sea, hay niveles, entonces ya, si, si realmente ponemos la vara alta, para ver quién va a llegar en los primeros lugares, ya la segunda, la, perdón, el último tercio, de la primera ronda, ya comienzan a seleccionar a jugadores que realmente tienen valor de segunda, y así nos vamos yendo, entonces en la tercera, que es hasta donde ustedes tienen, eh, bueno, los Broncos, no quiero decir ustedes, porque este, es una zona muy burla, muy burdo y muy arrogante, perdóname, pero lo donde los Broncos ya tienen su segunda selección colegial de este, de este draft, eh, pues ya realmente los equipos empiezan, a tomar al, como dicen, al jugador más talentoso, ¿no? Sí. Disponible, esa es una palabra clave, disponible, no sé, eh, si, si la posición de coreback llegue, llegue a ser tan profunda en este, en esta clase, como para pensar que puedan reclutar a un, a un pasador en la tercera ronda, pero, los Broncos tienen la urgencia de encontrar a uno, bueno, yo, yo así lo veo desde fuera, no sé si, si estés tú en lo, en la misma, en el mismo canal de que sea urgente, tener a un coreback al que puedan desarrollar, pero si es así, pues quizá pudieran encontrarlo con la profundidad de la clase, del talento que hay en esta clase, hasta la tercera ronda, pero realmente ya será un volado, ¿no? Porque, híjoles, los Tom Brady's no salen muy seguido, ¿eh? No, ni los Brock Pordy's, ¿no? Que caso rarísimo, rarísimo, entonces, eh, sí, nada más para complementar todo esto, sí coreback, sí wide receiver, pero en términos de defensiva, por ahí también se hablaba de, de cornerback, pero, eh, yo creo que el pass rusher es algo importante, ¿no? El año pasado se fueron con, con veteranos que acabaron en otros equipos, ¿no? Este, lo cortaron, el caso de Randy Gregory se fue a San Francisco, terminaron con un grupo muy joven, Nick Bonito, este, Jonathan Cooper, eh, Baron Browning, y la verdad es que necesitan mucho talento ahí, entonces, yo creo que uno de estos primeros dos picks podría ser un edge, un pass rusher, y con esto, pues, seguir compitiendo en esta división, al menos, porque, pues, obviamente tienes a un Justin Herbert, un Patrick Mahomes, y no sé quién va a ser el coreback de los Reyes, y ahorita lo vamos a platicar, pero, sí, hay que presionar al coreback también, ¿no? Es que, es que, es cierto, o sea, sí, nos estamos enfocando en esta plática mucho a la ofensiva, pero a final de cuentas, también por las épocas que vive esta NFL moderna, necesitas a alguien que presione desde los extremos al coreback, Jared Steedham, creo que no, no recuerdo que sea así, un Lamar Jackson, o un Patrick Mahomes, es más como de bolsa con cierta movilidad, ¿no? Sí. Pero digo, si puedes presionar desde fuera, mejor, ¿no? para evitar cuestiones de pases pantalla, válvulas de escape, todo esto, ¿no? Entonces, también es una posición, la de edge o ala defensivo, este, primordial en estas épocas, lo cual sería también un acierto, a lo mejor, reclutas a un receptor con tu primera selección, siendo los Broncos, y hasta, y en la tercera, te haces de un ala defensivo, y atiendes, atiendes a las, a los dos grupos, ¿no? No te, no te, no te recargas en uno. Pues vamos a ver qué sucede, pero, este, ya en las rondas tardías, yo creo que los Broncos también tendrían que ir por algo de línea ofensiva, perdieron a Lloyd Cushenberry, así es que un centro no vendría mal en una, en un tercer día del draft, y bueno, con esto avanzamos al siguiente equipo, que son, pues justamente las Vegas Raiders, y aquí estamos, ellos van a seleccionar con el pick número 13, el número 13 del draft 2024, es un equipo que, a veces es complicado leer, cuál es el rumbo, cuál es la dirección, el año pasado, despidieron a Josh McDaniels, y no los culpo, realmente, el problema fue que haberlo contratado, de primera instancia, pero bueno, ya estaban con el problema, se deciden ir por Antonio Pierce, un head coach interino, ya era parte de este staff, y deciden que es el futuro de la franquicia, al menos en la posición de head coach, salidas, creo que también, es otro de estos equipos, que dices, pero por qué dejaste ir a este jugador, el caso de Josh Jacobs, era un jugador, que les daba mucho, mucho producción ofensiva, lo mandan a Green Bay, bueno, se va a Green Bay, también se va a Hunter Renfro, este sí me sorprendió un poco, era un jugador, que me parece que vino a menos, sin Derek Carr, Jerry Tillery, en el centro de la línea, y pues obviamente Jimmy Garoppolo, que era consentido de McDaniels, y quienes llegan, Garner Minshew, llega Christian Wilkins, me gusta esta llegada de Christian Wilkins, y tratan de compensar un poco el juego terrestre, con Alexander Mattison, ¿cómo ves así en términos generales, esta franquicia Ibis? Ay, joder, tocas bastantes temas, con los Raiders, como que es un equipo gitano, o sea, da bandazos muy, muy este, pues muy burdos, para bien y para mal, yo tampoco entiendo, por qué dejaron ir a George Jacobs, Hunter Renfro, como dices, bajó su nivel, pero es uno de esos jugadores, que te puede ayudar, en momentos clave, de cualquier partido, ¿no? Bueno, es un, eh, Dania Mendola, o un, este, ay, se me fue, Julian Edelman, algo así, ¿no? De lo que, con lo que contaba Tom Brady, en los Patriots, se me figura algo así, este, entonces creo que, que era un jugador que, a lo mejor no, no iba a ser, tan consistente, en cuanto a producción, pero que, en momentos muy, muy determinados, de cualquier partido, te puede funcionar, ¿no? Entonces, este, pero creo que si, George Jacobs, me parece una, una decisión radical, sobre todo tomando en cuenta, que, eh, Antonio Pierce, cuando, cuando suple, como interino, a George McDaniels, dice, nos vamos a apoyar más, en el juego terrestre, vamos a ser más balanceados, y George Jacobs, tuvo, eh, un, un rendimiento más alto, de lo que había tenido, hasta ese punto, entonces, como que dejar ir, a lo que, a lo que fue tu bujía, como, hablando nada más, del periodo, con Antonio Pierce, sí me parece bastante radical, y, por lo menos, de entrada, no creo que Alexander Mattison, pueda, este, pues, compensar esa pérdida, oigo, estamos hablando de que George Jacobs, fue, hace dos temporadas, el líder corredor de la NFL, ¿no? Sí. Ya sé que ahora, el ataque terrestre, está, muy subestimado, pero aún así, sigue siendo importante, eh, vamos a hablar ahorita, de los Chiefs, pero es tan importante, que los Chiefs, usaron, a Isaiah Pacheco, como pieza fundamental, para, para hacer lo que hicieron, al final de la temporada, ¿no? Y en playoffs, entonces, el juego terrestre, es importante, y dejar ir a George Jacobs, me parece un error, de los Raiders, no creo que Gardner Minshew, tenga, yo sé que a ti, te cae muy bien, a Luigi también, y en general, a Luis Cavada. Pero ya con estos colores, Ibis, la cosa cambia. Ah, bueno, sí cambia, sí, no, pero la actitud, hablaba de la actitud, desenfadada, y, como no sé, como muy, este, relajienta del buen Minshew, pero no creo que tenga la calidad, para poder, conectarse, o ser un, buen complemento, ida y vuelta, con Davante Adams, y creo que Davante Adams, necesita un buen coreback, que le haga, que explote sus habilidades, tampoco creo que Aidan O'Connor, lo pueda hacer, a cabalidad, aunque, en su primer año, dio muestras, de que podía con el paquete, ¿no? Pero no es lo primero, el primer año, que no te conocen, al segundo, que, pues, ya saben, ya conocen, estudian tendencias, y actitudes, y, pues, todo lo que sabemos, que conlleva, el estudio de los coordinadores. Entonces, en ese sentido, sí me parece que, los Raiders, pueden tener, pueden tener un año complicado, otra vez, a reserva, de lo que hagan en el draft, y ahorita, viendo los números, pues, como bien comentas, también tienen tres selecciones, dentro de las primeras 100, la 13 de la suerte, para el equipo de Las Vegas, será para bien, será para mal, pero se me hace como que, el destino, les está jugando una jugada, muy cruel, en cuanto a pensamiento místico, pero, creo que, que sí, esa selección, primera, de primera ronda, que hagan los Raiders, va a determinar mucho, de lo que puedan hacer, en este, en este próximo año, y creo que la posición, de coreback, a lo mejor, tampoco la van a poder atender, como decíamos, con los broncos, por la posición en la que están, pero podrían ir, por un receptor también, que complemente, a Davante Adams, teniendo en cuenta, que es, reiteramos, la posición, la segunda posición, con más talento, en cuanto a posiciones, de habilidades, en este draft. Sí, me parece que, este equipo, está en términos de coreback, en el limbo, es difícil decir, si con este primer pick, van a ir por coreback, porque, bueno, llega a ganar el Minshew, pero llega de un buen año, que sorprendió, en Indianapolis, y que en teoría, va a llegar a competir, con Aidan O'Connell, vamos a ver qué sucede, pero sí, creo que, si no es ofensiva, este primer pick, tendrían que ir, por un cornerback, algo que les ayude, también a enfrentar a equipos, como los Chiefs, y los Chargers, que tienen muy buenos corebacks, y que, pues, pueden hacerle mucho daño, eventualmente, va a llegar al running back, me parece, Alexander Mattison, no es, me parece, la solución a futuro, línea ofensiva, me parece que, del lado derecho, es donde más necesitan ayuda, entonces, yo veo por ahí, en algún momento, seleccionando, ya sea tackle, o guardia, del lado derecho, y, bueno, con esto, creo que son, básicamente, los, las necesidades, más obvias, que yo veo, de este equipo, tienen ocho picks, tres en el top 100, y, pues, vamos a ver qué hacen, la realidad, con Antonio Pierce, no sé si tú estás, o sientes lo mismo, es que, le dieron el voto de confianza, por la conexión que hizo, con los equipos, con los jugadores, más que, el estilo de juego, o la estrategia, este, no sé si vayan a cometer, otro error estos Raiders. Mira, yo, yo abogaba, o sea que estaba, bien preocupado, Mark Davis, por lo que, es aburto, pudiera decir, acá en la Ciudad de México, pero yo abogaba, porque le dieran, esa oportunidad, porque no cometiera, el mismo error, Mark Davis, que cometió, con Tom Cable, recuerdas, cuando también, entró como coach interino, y, y no lo hizo mal, de hecho, este, y sabes también, este, se me fue el nombre, de hecho, pero no recuerdo si fue interino, cuando ganaron el, el juego de playoffs, contra Houston, no recuerdo si está, no recuerdo el nombre del coach, ahora, pero bueno, que no cometiera, que no tropezara con la misma piedra, pero si tienes razón, no es un, Mark Davis, sin ser tan, extravagante, como lo era su papá, ha dejado ver, que si le gusta el juego, el juego ofensivo abierto, no, este, que le gusta que lance en paz, de sus, sus, este, sus corebacks, que su sistema sea atrevido, y Antonio Pierce, pues como decíamos, él lo que dijo, le voy a dar más balance, y George Jacobs respondió, los jugadores tienen una buena cuota, de responsabilidad, de lo que vaya a suceder, en 2024, porque si pidieron, y exigieron, que se quedara Antonio Pierce, entonces ya decíamos antes, de los Chargers, sobre todo a la defensiva, que le tendieron la cama, en términos, pamboleros, de fútbol, a, a, al coach Staley, pues acá parece lo mismo, parece que, perdón, pero tengo que meter la analogía, y el fútbol, y el americano, no están peleados, pero aquí, los jugadores de los Raiders, se parecieron mucho, a la selección nacional de México, pidiendo a Jaime Lozano, o sea, es básicamente eso, ¿no? El Lamborghini, me estás diciendo, exactamente, es, es este, y Jimmy Pierce, ¿no? Entonces, tienen que dar, le dieron el voto de confianza, a los jugadores, obviamente también al coach, y los jugadores, tienen que responder, y ahí tienes en la imagen, a Max Crosby, que me parece, que es el jugador, más talentoso, obviamente, no me parece, eso es, creo que, un consenso, más talentoso, no este equipo, este, y creo que él puede ayudar, porque fue de los, de los más vocales, para que se quedara Antonio Pierce, y él va a guiar, debe guiar, a este equipo, para que dé el rendimiento, y diga, y respalden su decisión, porque fue realmente, una decisión, de los jugadores, que me parece, fue la correcta, la que tomó Mark Davis, de apoyarlos, y decir, órale va, no voy a hacer lo mismo, con Mark, que hice con Tom Cable, pero se queda, este, este, este compa de coach, y pues nada más, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? pero no deja de ser, en el roster, en la composición del roster, a reserva también, de lo que hagan, en el draft, pues sí, un equipo, que no sabes, qué puede pasar con él, ¿no? Claro, no, no sé si era Jack del Río, ahora que me puse a recordar, el coach. No, era un coach afroamericano, este, que no recuerdo ahorita el nombre, ok, bueno, pero si me das, 30 segundos, en lo que, abre la página, y te lo busco, y va, y los dos vamos a decir, ah, claro, ¿cómo no? Claro, era él, ok, este, de hecho fue el año, que falleció Al Davis, mira, era el coach, ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ah, bueno, y de hecho no fue Tom Cable, discúlpenme, fue con Rick Visachia, Visachia, el que era, el coach de equipos especiales, exactamente, fue con él, y que cometió el error, de no, de no dejarlo, y pues contrató, como decías, a este, Josh McDaniels, McDaniels, no, yo te estoy hablando de otro, este, Hugh Jackson, Hugh Jackson, sí, no, no, me estoy yendo demasiado al pasado, sí, te fuiste muy al pasado, porque yo dije, creo que en 2016, fue cuando jugaron contra los Texans, en playoff, por eso, me venía, cercano Jack del Río, pero bueno, me fui, me fui muy atrás, salté mucho de la emoción, de ver este equipo mal, pero no, era, era Rick Visachia, perfecto, que llegó como interino, después de todo este, relajo, que, con chocito, con la salida de John Gruden, este, y que ahora va a entrenar en Italia, pero bueno, este, ya, bueno, llega este, Mike McDaniels, George McDaniels, perdón, me fui muy atrás, disculpen ustedes el lapsus, pero a él me refería, que no iba a cometer el mismo error, Mark Davis, que cometió con Rick Visachia. Pues vamos a ver, qué hacen estos Raiders, que el año pasado, terminaron con ocho victorias, y nueve derrotas, les alcanzó para quedar, en la segunda posición, de, de la división, y bueno, nada más déjame, una postdata, para este equipo, a ver, creo que estamos obviando, la salida, del hombre más, carismático, y con Las Vegas, pudo haber tenido, una residencia, nada más, exitosa, nada más compararse, en el escenario, ya saben a quién me refiero, ¿no? Estás hablando de Jimmy G. Exactamente, que ahora va a estar, en donde debe estar, en Los Ángeles, en la meca del cine, de la televisión, en Hollywood, me parece que ese muchacho, tiene futuro, en la pantalla chica, y en la pantalla grande. Vamos a ver qué sucede, es interesante, pero bueno, con esto terminamos, de analizar, a los Raiders, y ahora vámonos, al último equipo, de esta división, que ellos van a seleccionar, en el pick, número 32, y es momento, de hablar, de los Chiefs, un equipo que, como le decía, a Ibis, justo antes de empezar, este show, está en una época, de vacas gordas, no hay otra forma, de describirlo, tres Super Bowls, han ganado, con Andy Reid, y Patrick Mahomes, desde 2016, no conocen otra cosa, más que el primer lugar, de esta división, y la realidad, es que, no ha habido forma, de quitarlos, de ese lugar, Ibis, cuando un equipo, llega, de un back to back, no digamos, de un solo, de una victoria, de Super Bowl, sino de dos, ¿qué tantas necesidades, puede tener un equipo así? Híjoles, pues no, no sé, porque es la primera vez, que lo disfruto, pero este, y es que, es complicado, porque, es la, ya sabemos, la primera, la segunda vez, en este siglo, que un equipo, repite como campeón, del Super Bowl, y antes, cuando lo hicieron, otros equipos, no había, una agencia, libre, tan desarrollada, y tan cruel, como lo es ahora, ¿no? En la que es muy complicado, mantener el núcleo, de jugadores, como lo hicieron, en los 70, los Steelers, en los 80, los 49ers, durante prácticamente, 10 años, los Cowboys, del, de los 90, entonces, vaya, en ese entonces, podías hablar, de que había, un rendimiento natural, bajo, después de ganar, un bicampeonato, o algo así, ahora no lo sé, pero creo que, que los Chiefs están haciendo las cosas correctas, y se han tomado decisiones, dolorosas, en algún sentido, como la de la Jerry Smith, si etiquetarlo, pero, pero a la vez de que lo puedes retener, pues prefieres cambiarlo, y lo mandas, este, a Tennessee, también dejar ir a Willie Gay, dejar ir al, al safety Mike Edwards, como, como hablando de los, bueno, de hecho, hasta me dolió Tommy Towson, el pateador de despeje, no lo puedo negar, ¿no? Porque aún creo que, fue vital, también, en el Super Bowl, cuando, en esa patada de despeje, que, que toca a un jugador, de los 49ers, creo que mucho tuvo que ver, el hecho de que Towson, hizo que, pateó muy alto, entonces, provocó que se acercaran más, de lo que quizá hubieran querido, los jugadores de San Francisco, a su regresador, y sucedió lo que sucedió, ¿no? El balón suelto, que recuperan los Chiefs, y que les permite ponerse en el marcador, entonces, hasta eso me dolió, pero eso creo que es natural, ya me dirán algunos fans, ya, ya bastante entrados en añitos, de los Steelers, y los Cowboys, y los 49ers, si, si duele eso, por, por ganar un bicampeonato, ¿qué tantas dolencias hay? Pues sí las hay, el grupo de receptores, me parece que es uno al que hay que atender, y afortunadamente, llega esta necesidad, cuando el talento que hay disponible en el draft, puede ayudar a resolver, si no, a cabalidad de este problema, por lo menos sí, apoyar a Patrick Mahomes, a tener algo como lo que tuvo en 2022, que es como que un grupo, que trabaja por comité, después de que se va Tyreek Hill, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sí puede, este, pueden, pueden los Chiefs, reforzar al grupo de receptores, porque no veo, no veo a Marquise Brown, el famoso Hollywood Brown, como el receptor número uno, de ningún equipo, entonces, en este sentido, creo que sí, es un buen complemento, para Rashid Rice, sí sube el nivel, de lo que es el grupo de receptores, pero necesitan un poco más, para, para hacer lo que, eh, he dicho, desde que salió Tyreek Hill, que en la variedad está el gusto, y que Patrick Mahomes tenga varias armas, a las, de las cuales disponer, y las defensivas rivales, no tengan que, eh, centrar su atención en uno solo, ¿no? Y en eso también involucro a, a este, eh, Travis Kelsey, o, como dicen algunos, ahora, el novio de Taylor Swift, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado, la, la posición de receptor, la tienen que atender, sí o sí, la línea ofensiva, no la tienes a, a ti como principal necesidad, pero me parece que también hay que darle profundidad, ok, el ejemplo es, Nick Allegretti, que entró en, en lugar de Joe Tunney, y lo hizo muy bien, entonces, necesitas profundidad también allí, porque ya se fue, Nick Allegretti, y en la posición de, este, de esquineros, obviamente, la salida de la Jerry Sneed, hace que, sea indispensable, contratar a un, bueno, reclutar o contratar, más adelante en la agencia libre, si es que hay alguien disponible de, con calidad, a un esquinero, aunque me parece que, Joshua Williams, lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien en situaciones de, de pase, bueno, lo que ahora se, bueno, lo que siempre se ha conocido como la defensiva Nickel, en la que metes un esquinero extra, lo hizo muy bien, pero no es lo mismo ser el titular, a, a entrar en situaciones determinadas, entonces, ahí es cuando creo que sí, un esquinero no caería mal, y probablemente también caiga en la, en este draft, y ya nada más por último, creo que la salida de Willy Gay, nos duele más, por la cuestión de, pues de, que era un jugador, de casa, hecho en casa, reclutado del draft, y todo, y pues ya se nos fue, entonces, en ese sentido, creo que sí, los Chiefs tienen muy claras las necesidades, que reitero, son, es que como las tienes ahí, esquinero, receptor, y línea ofensiva, creo que esas tres son las que deben atender, con mayor prontitud, en el draft, y ya dependiendo de cómo lo hagan, pues ya quizás seleccionar por ahí, otras posiciones. Y es que este equipo, perdón, no quiero decir que, eh, haya cambiado su identidad, pero la realidad es que la defensiva mostró una mejoría brutal, eh, y fue clave para que consiguiera el año pasado el título de Super Bowl, eh, y pierde tres jugadores importantes, ¿no? El caso de la Jared Smith, que se acaba de ir a Tennessee, Mike Edwards, que es un jugador que le encantaba cómo, cómo, este, podía jugar en la caja a este Steve Españolo, y Willie Gay, la verdad es que era un tipo brutal en el centro de, de esta, de esta línea, bueno, de esta caja, de este front seven de los Chiefs, así es que creo que la defensiva tendría que ser como la prioridad, bien mencionas profundidad en línea ofensiva, estoy de acuerdo, wide receiver, eh, y era una de las cosas que yo quería platicar contigo, o sea, el año pasado se dijo, no tenemos talento, o no hay talento para Patrick Mahomes, Rashid Rice, eh, mostró cosas interesantes en playoffs, podría ser un mejor segundo año, eh, tienen ahí a, a este Moore también que llegó, Sky Moore que llegó hace, hace dos años, y podían llegar a un tercer jugador joven, que le dé esta diversidad, ante la salida de Marquise Valdez Cantling, pero que llega Marquise Brown, eh, pues no sé, no sé qué tan urgente podría ser esta necesidad de wide receiver, ¿tú sí la ves como alta para atenderla en los primeros tres picks? Eh, sobre todo porque no estoy seguro si, mira, por dos factores, no sé si Cadareus Tony vaya a llegar a, a, a la próxima temporada con los Chiefs, eh, el hecho de que se lesionara en la última, en el último tramo de la temporada regular, y no pudiera estar disponible en playoffs, no le ayudó después de la desast, de la desastrosa campaña que tuvo soltando pases, eh, y, y también, y, y sobre todo porque también Sky Moore, creo que ya entra a una etapa, como dicen en Estados Unidos, ¿no? El make or break, entonces, ya, ya se esperó un ratito, sí fue muy importante para, para ganar el Super Bowl contra los Eagles, pero el año pasado, eh, prácticamente, pues jugó, pasó desapercibido, entonces, como que ya es un año en el que tiene que demostrar si, si quiere, no, 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 no creo que no quiera, más bien, si puede o no quedarse en los Chiefs, es una, es un sistema ofensivo, que es favorable para, para cualquier tipo de receptor, eh, mencionabas, eh, a Marquez Valdez Cantling, que respondió también en momentos muy, muy, eh, importantes, a pesar de también soltar, soltar varios pases en la, en la campaña, y eso hace que su pérdida sea valiosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo veo a Hollywood Brown como un complemento de, de Rachid Rice, y viceversa, y los pongo como la pareja que en 2022 formaron, Juju Smith-Schuster y MVS, algo así, ¿no? Entonces, creo que, que puede ser, no son receptores de, insisto, primarios, para un equipo, para ninguno, eh, insisto, pero pueden complementarse, entonces, si no son de primer nivel, necesitas que, que atrás tengan, eh, por lo menos un poquito más de apoyo, y por lo que te mencionaba de Tony y de Sky Moore, por ahí también está Justin Ross, pero creo que si no, no estaría mal que tuvieran un receptor, este, en el draft, que pudieran también desarrollar, sobre todo considerando, que Brett Beach, el gerente general, ha hecho que estos Super Bowls, todos los que han ganado con Patrick Mahomes, de alguna manera, sean baratos, porque lo han hecho con mucho talento, que ha estado en su, en su primer contrato de NFL, entonces, si tú empiezas a desarrollar a un receptor, que te pueda ayudar, en dos o tres años, a llegar lejos, pues no caería mal tampoco, y eventualmente, también van a seleccionar un running back, porque creo que, es el gusto de Andy Reid, ¿no? Tener siempre a alguien, este, atrás, y creo que lo ha hecho muy bien, Isaiah Pacheco, y bueno, hay que decirlo, y Biesel, el wide receiver número uno, en este equipo, es tight end, y regaña coaches, y lo que quieras, pero es uno de los consentidos, de esta afición, así es que, y muchos dicen, que viene ya a la baja, pero, pero, digo, obviamente, no es el mismo, a la cerrada, hace tres o cuatro años, ¿no? El novio de Taylor Swift, pero, su, su peso específico, sigue siendo bastante grande, porque sigue jalando marcas, lo hizo en dos jugadas, en el Super Bowl, incluida la del triunfo, el pase, a McCall Hartman, que por cierto, este, eh, mira, lo estoy viendo aquí, el depth chart, y no lo veo por ahí, ya está, mi recuerdo si sí o no, en el equipo, fíjate, ahí, ¿McCall? Sí, eh, creo que nada más regresó, por un año, para esa temporada, pero bueno, tengo que checar bien esa información, una disculpa por el lapsus otra vez, porque ahorita me fijé y no está, pero bueno, insisto, Travis Kielsi tiene peso específico, porque pesó bastante, en dos jugadas del Super Bowl, incluida, insisto, el pase de touchdown del triunfo con McCall Hartman, él jala la marca, y también el pase de touchdown a MVS, después de ese balón suelto de los 49ers, en la patada de despeje, que de hecho es una jugada en la que él mismo sabe que va a jalar la marca, y si recuerdas, alza los brazos como haciendo la señal de touchdown, porque estaba solo MVS, ¿no? Ese es un ejemplo, y hay uno que siempre se, que se me quedó grabado del partido en Alemania contra los Dolphins, un touchdown de Eric McKinnon, en el que Patrick Mahomes encuentra solo a McKinnon en el centro del campo, porque Travis Kelsey jala la marca de tres jugadores cuando se va hacia la izquierda del campo, entonces le deja todo el espacio libre a McKinnon para atrapar el pase y empilarse, entonces ese es el peso específico que tiene el talento de Travis Kelsey, ya sea sin necesidad de atrapar el balón, y cuando lo atrapa sigue siendo peligroso, porque tiene un no sé qué, que qué sé yo, que cuando atrapa el balón de frente al coreback, tiene un contrapaso, que le hace ganar espacio para ganar dos, tres yardas más, ¿no? Entonces es un jugador muy talentoso, que sí, no es el mismo de hace tres, cuatro años, como decía, pero que aún preocupa a las defensivas muchísimo, y no creo que en 2024 vaya a ser muy distinto. Yo creo que tiene ojos en la nuca, Ibis, porque esos pases que bien comentas, él sabe dónde está el defensivo, y reacciona hacia el otro lado, es realmente, como rival, es desesperante, pero bueno, disfrútalo, Ibis, y con esto terminamos el análisis de los Kansas City Chiefs. Y bueno, con esto prácticamente terminamos con las necesidades de los cuatro equipos de la división AFC West, rumbo al draft, NFE de 2024, Ibis, realmente es un placer, gracias por aceptar esta invitación. No, 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 mi estimado game manager, muchas gracias a ti por mandarme al campo, y decirme, nada más cuida el balón. Es lo que te pido, Ibis. Exacto, hubo por allí dos capturas que sí tuve que tomar, pero bueno, ya creo que compensé con un pase de touchdown al final, de último segundo para ganar este partido. No, ya en serio, muchas gracias, George, es un placer, como siempre, platicar contigo, y con el buen Luigi, y esperemos que esta sea la primera en esta nueva etapa de muchas más. Y para los que llegan y son distraídos y dicen, ¿Quién es Ibis Aburto y dónde lo puedo consumir? Por favor, dinos, ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, estamos en muchos lugares. Primero, ahí, en ESPN Deportes, ahí, ahí trabajamos, ahí escribimos, este, ocasionalmente, durante el receso de temporada, pero sí, periódicamente, y de manera frecuente, ya de septiembre a febrero, ahí nos pueden encontrar, también obviamente en Twitter, bueno, ex Twitter, ahí estamos, arroba Ibis Aburto, y no se pierdan, obviamente, el Chiefs Leaders, aquí, en el Game Managers, también. Muchas gracias, Ibis, gracias a todos ustedes, amigos, si tienen ustedes otro panorama, otra percepción de lo que es nuestra realidad, en términos de necesidades de estos cuatro equipos, déjenlo en los comentarios, no olviden dejar su like, vayan y sigan a, de este lado, vayan y sigan a Ibis Aburto, y bueno, nos estamos viendo muy pronto, en otro programa de On The Clock, Ibis, un abrazo, saludos a todos, y buena temporada 2024, bueno, toda falta mucho, pero, mejor, buen draft, exactamente, muy buen draft, y nada, les recuerdo a los fans de los Chargers, de los Raiders, y de los Chiefs, no compren en el Walmart, váyanse al otro, váyanse al Chedraui, o a otro, a su mesa, lo que quieran, no los ayuden, ahí viene la nueva piel de los broncos, estén atentos, es cierto, bueno, rápidamente, tú ya, tú ya has de saber más o menos cómo es, ¿verdad? Todavía no, no tengo conocimiento, pero, bueno. Bueno, ¿tienes, tienes temor o no tienes temor? Digamos que los cambios me estresan un poco, y más cuando no sabes, pero esperemos que sean positivos, ya, ya dijeron que tiene cosas de Colorado, no sé qué tanto vaya a ser fan de ello, pero bueno, yo creo que la afición por allá le va a encantar, esperemos que así sea. Bueno, mientras no saquen algo como el uniforme alterno de los Rockies de Colorado, búsquenlo, y ya sabrán de lo que hablo. Lo conozco, lo conozco, esperemos, esperemos que no. Gracias, Ibis. Perfecto, al contrario, un saludo para todos. Hasta la próxima, bye.